Ay, mi que una me amo, una me bozo Tu se parte y pa' mi, pota' mi único Ay, mi que una me amo, una me bozo Tu se parte y pa' mi, pota' mi único Ay, mi que una me amo, ay, mi que una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo Ay, mi que una me amo, una me amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!